Hola y muy buenas a todos, bienvenidos de una cuenta a mi canal. En el día de hoy vamos a continuar con las misiones del acto 2. En este caso son las misiones del nivel número 2, que en este caso son 6. Y comenzamos con lo que viene siendo descifrador de cajas fuertes. Nos pide 4 puntos para poder completar esta misión, empezando por completar un contrato de asalto del hijo de armas. Un contrato bastante sencillo en el cual te piden que abras una caja fuerte y extraigas lo que tienes ahí. En el momento en que terminas la perforación debería contarte como completar esa parte de la misión. La siguiente es matar a 30 zombies atraídos por el taladro de cajas fuertes. Esto es muy sencillo, simplemente con que estén cerca de la zona del taladro van a estar exponiendo zombies mientras que el taladro está en funcionamiento. El tercer punto nos pide que nos permitas que el taladro de cajas fuertes se detenga. Si ustedes están dentro de la zona o cerca de la que viene siendo donde se está taladrando, no debería haber ningún problema. Ojo, siempre debe haber una persona dentro de la zona. Si son más de uno, una persona puede salir de la zona sin ningún tipo de problema, pero la otra se tiene que quedar forzosamente dentro de la zona para que la perforación no se detenga. No se cancela como tal la misión, pero en este caso nos pide que no se detenga. Y para que no se detenga siempre debe haber alguien dentro o pegado literalmente a la caja fuerte o sobre ella si quieren hacerlo así. Después, cuando completen la misión, en lo que viene siendo las recompensas, les van a entregar lo que viene siendo la fórmula del esquema de recongelación. Y nos pide que la extraigamos para poder completar esta primera misión. Seguimos con la segunda misión, en este caso es Ascensión. Nos dice que usamos un dron de redespliegue para hacer caída libre o saltar en paracaídas para ir de una zona a otra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que buscar un redespliegue que esté cerca de dos zonas, es decir, zona básica que es transparente o blanca, zona intermedia que es amarilla o zona roja que es la zona número 3. Lo que hay que hacer es saltar en una zona, por ejemplo, en este caso yo salté de la zona 1 y llegar hasta la zona número 2. El único que hay que hacer es simplemente con que toquemos el suelo en el momento de llegar hasta esa nueva zona, debería contar cómo ha completado el desafío y podemos pasar a la tercera misión, que es la de limpieza de mercenarios. Nos pide que matemos a 20 mercenarios en campamentos de mercenarios y que saquemos 3 alijos del campamento de mercenarios. En este caso, si van en equipo, tienen que hacerlo de manera individual, no cuentan los mismos mercenarios para uno como para otro. Y al igual que con el saqueo de alijos, cada quien debe de saquear 3 alijos. Esta misión no es complicada, de hecho no es ni siquiera una misión, es una secundaria que hay regadas por todo el mapa. De hecho, es muy común que aparezcan cerca de lo que vienen siendo las fortalezas de esos mercenarios. ¿Por qué? Porque este tipo de lugares nos da normalmente en la caja del equipamiento que están cubriendo, nos dan una tarjeta de acceso para lo que vienen siendo las fortalezas de mercenarios. Entonces, busquenlo simplemente por el mapa, normalmente es como una tipo A, algo por el estilo, el iconito. Como les digo, normalmente está cerca de una fortaleza de mercenarios. Salimos con la siguiente misión, en este caso dice la parca. Dice, recolecta 15 objetos de orbes cosechadores y destruye 3 orbes cosechadores. Aquí siento decirles que no he encontrado una técnica para hacerlo más rápido, porque las orbes como tal, o por lo menos hasta donde yo sé, son de spawn aleatorio. Entonces, donde yo he visto muchos es en la parte norte del mapa. He visto más común por ahí, pero no es nada seguro donde están spawneando. Digo, normalmente por la zona de la montaña, principalmente por la carretera doble, la principal, donde normalmente siempre pasa la mayoría de las cosas. Por ahí están lo que vienen siendo las cosechadores. Entonces, simplemente sería dar una vuelta por el mapa, ver dónde lo podemos encontrar. Lastimosamente esto solamente se va a poder ver en el mapa hasta que lo observes tú físicamente. Es decir, en el momento que tú lo observas, en ese momento te va a empezar a aparecer en el mapa. Y antes no. Entonces, si hay alguno en el mapa, no lo vas a poder ver. Hasta que no lo veas físicamente o que tengas visual tú de ellos, vas a poder verlo. Y por lo cuestión de destrucción, vas a gastar un poco de balas. No es tan complicado, se mueve bastante, pero con un poquito de puntería debe ser bastante fácil. Y lo de recolectar 15 objetos es simplemente levantar lo que va soltando cada vez que tú los vas haciendo una como una rotura a esa barbe para que puedas conseguir este desafío. Entonces, vamos con la misión número 5. En este caso, Ángel Guardián. Y nos pide que sanemos a 20 operadores con la mejora de campo a hora sanadora. Lo primero que debemos saber es dónde vamos a equiparnos a la hora sanadora. Vamos a ir a equipos, vamos a ir a mejoras de campos y esta es la hora sanadora. Bueno, lo que nos dice es que cura a todos los jugadores de manera inmediata. Entonces, la estrategia que les voy a dar es que aprovechen ahorita de las personas que están haciendo el bug de lo que viene siendo la extracción, que están pidiendo y pidiendo extracción. Aprovechenlo y sirve que los molestan un poco para que dejen de hacer eso. Y esténse curando con ellos. Esta es una mejora de campo que recarga bastante rápido. Entonces, una vez que la recarguen, utilícenla. Lo importante de esta misión es que si tú estás en un equipo de 3 y están juntos, ustedes también cuentan como parte de curación. Entonces, supongamos que tú te juntes con otro equipo que está haciendo el bug o que está en una misión y los estás curando. No importa que no estén dañados, va a contar como quiera. Simplemente lo que quiere la hora sanadora es a ver cuántos detecta en tu zona. Bueno, recuerden que la hora sanadora va por área y cura a todos los que estén cerca tuyo. Entonces, con que esté cerca tuyo debería de contar. En nuestro caso, lo que hicimos fue aprovechar un poco de que cerca de la extracción había gente. Entonces, estuvimos formando un poquito de zombies para poder recargarla. Íbamos y nos juntábamos con ellos con activar. Y pues sacábamos de 4, 5 o 6 operadores porque nos contaban nosotros y ellos que estaban también ahí. De igual manera, si no, como les digo, aprovechen cuando estén haciendo el bug. Esas personas que se dedican a hacer eso todo el día. Y aprovechen para juntar a más gente ahí. Si ven que hay gente en extracción, acérquense a ustedes, actívenla y deben de contarles sin ningún tipo de problema. Y por último, tenemos conmocionado. Nos pide que aturdamos a 25 zombies con el modificador de munición de impacto eléctrico. Y nos pide también que hagamos lo mismo, pero en esta ocasión con 5 zombies especiales. En este caso, lo que les voy a recomendar es, dependiendo si ya tienen la mejora de salida o no, irse a zona 2. ¿Por qué? Porque si ya tienen su mejora de munición, si pueden conseguir una llave de éter que estén agarrando o 2, si le pueden meter un cristal para paca punch, o si pueden conseguir puntos suficientes para hacer el paca punch, yo me iría a zona 2, iría a lo que viene siendo a los nidos de éter, también a lo que viene siendo a fortalezas infestadas, y estaría reventando poco a poco lo que viene siendo... No recuerdo cómo se llaman, son como quistes, no sé cómo se llaman la verdad, que te van exponiendo poco a poco zombies. Entonces, me iría ahí, normalmente en este tipo de lugares también salen algunos zombies especiales. En caso de que no les hagan zombies especiales, iría por la misión de escolta. Ahí normalmente siempre te salen 2, 3, dependiendo del rango que estés. Si estás en nivel número 1, te van a salir 2 o 3. Si estás en rango 2, te va a dar más o menos 2 o 3 por cada fase. Y pues simplemente es esperar y rezar un poquito a que se active, porque realmente sí es un poco tedioso hasta que se active. En nuestro caso fuimos, como les dijimos, a un nido de éter, y ahí estuvimos formando un poquito a los zombies. Estuvimos rompiendo poco a poco los lugares que tenemos que eliminar para poder recuperar la zona, y estuvimos esperando que tuvieramos suerte de que se activara la mejora de munición. Bien, en este caso se estuvo activando poco a poco, es bastante lento la verdad. Y pues nada, una vez que completen esa, tendrán el nivel número 2 del acto 2 de Modern Warfare Zombies, y podrán seguir con la aventura, pero bueno, eso lo veremos en el siguiente capítulo. Ya que veremos el nivel número 3, estamos avanzando bastantes, estamos avanzando lo mejor y lo mayormente posible que podamos. Así que nada, yo creo que de momento me despido, espero que les haya gustado, y nos vemos en la próxima.